Hay evangelios que, de una forma especial, me producen un fuerte estremecimiento. Todos, pero hay algunos que me sacuden hondamente. Por ejemplo, este, o la parábola de los talentos, cuando el Señor reparte de forma diferente sus dones a unos y a otros. ¿Qué culpa tiene la tierra que está al borde de un camino? Tiene ninguna culpa, no ha elegido ella ponerse al borde del camino, o que construyeran el camino junto a ella. ¿Qué culpa tiene la tierra que tiene piedras? ¿O la que tiene zarzas? ¿Qué culpa tiene? Lo mismo los talentos. ¿Qué culpa tienes? ¿O qué mérito tienes en haber recibido cien? ¿O en haber recibido cero? ¿Cero? No creo que nadie, pero uno. ¿Qué culpa o qué mérito tienes? Dicen, y estoy convencido de que es así, que cuando uno señala con el dedo a alguien, los otros dedos están señalándole a él. Tú señalas con el dedo y a veces de forma irada, los otros dedos te están señalando a ti. Es tan fácil juzgar, es tan fácil condenar, es tan fácil convertirse en un defensor de la virtud o en un defensor de la verdad. No sé si es fácil, pero al fin lo haces. Y sacas una espada y cortas cabezas. Y hay que defender la virtud, y hay que defender la verdad, pero sin sacar la espada, sin cortar ninguna cabeza. La cabeza que hay que cortar es la del mal, no la del que comete el mal. Porque esa tarea solo le corresponde a Dios. No seréis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Vivimos en un momento tan extraño, difícil, no sé si habrá tenido un parangón en otra época de la historia. Vivimos en un momento tan complicado a nivel eclesial, a nivel social, de manipulación, de agresividad. La realidad, no solo latente, sino ya evidente y práctica. La lucha contra el racismo se ha convertido en una caza de brujas, donde si no estás en lo políticamente correcto, te condenan. No digo ya la justicia, que también puede ocurrir, sino en las redes sociales, te denigranten. Y no digamos el tema de los derechos LGBT, la ideología de género, y te atreves a disentir, eres crucificado, insultado, destruido. Vivimos en un contexto así, que corremos el riesgo de hacer lo mismo en sentido contrario. Defiendo la verdad con pasión. Pero no juzgo y no condeno a las personas. Porque si condeno a alguien, no a algo, esto está mal. Sino a alguien, el que hace el mal, los otros dedos me están señalando a mí. ¿Y tú qué? Me dice Jesús. No me lo dice fulanito, menganito, que también quizá, sino me lo dice Jesús. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Porque tú, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, tienes más culpa si haces el mal que el otro, que quizá no lo sabe, por lo que sea, Dios le juzgará. Cuando veo, por ejemplo, en algunas páginas, comentarios, blogs, de personas que defienden la doctrina y la tradición, en esta lucha feroz que se está librando, para evitar que la iglesia católica derive en una ONG o en una secta protestante. Pero cuando veo los comentarios, no tanto a lo mejor de los que escriben, sino de los anónimos que ponen un nombre inventado, e insultan, 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 descalifican. Pero cómo puede hacerse esto, insultan, calumnias, lo hacen los demás, pero nosotros no debemos hacerlo. ¿Qué culpa tiene la tierra que tiene piedras o que tiene zarzas? Condena que no dé fruto, pero no condenes a la persona porque tú no sabes lo que hay detrás. ¿Qué culpa tiene el que no recibió más que un talento? Si no lo ha fructificado, sí tiene culpa. Si podía haber dado la tierra el 10 y no dio nada, tiene culpa. Pero deja esa tarea a Dios nuestro Señor, que es el que conoce todo. Tú defiende la verdad, defiende la compasión sin insultar a nadie. No olvides nunca, nunca, que la medida que uses, la usarán contigo. Defiende a Cristo, defiende la verdad que es Cristo, da la cara por Él, sin insultar, sin condenar, sin maldecir. ¿Cómo haría la Virgen María? ¿Cómo hizo la Virgen María? Cuando estaba al pie de la cruz, estaba con su hijo. No se acercó al centurión a tirarle de los pelos, no insultó a Pedro porque le había traicionado. No, ella estaba cien a su hijo, soportando con su hijo el martirio, dando el ciento por uno, sin insultar a nadie. Demos gracias a Dios, nunca daremos suficientes gracias a Dios por eso, por la familia que hemos tenido, por las oportunidades que hemos tenido, por los sacerdotes que nos han educado bien o casi bien. Demos gracias a Dios por el trabajo que tenemos, por todo lo que hemos recibido en la vida, que ha hecho de nosotros una tierra que quizá tenga alguna piedra y alguna zarza. Pero que puede dar un treinta o un cien. Demos gracias, fructifiquemos al máximo y dejemos a Dios la tarea de ser juez de las personas, porque sólo Él conoce todo. Él, que es siempre, también para nosotros, afortunadamente, la divina e infinita misericordia. Y así sea.